Y muy buenas a todos gente de youtube, bienvenidos nuevamente aquí al canal, estamos con otro video Igualmente en este video les voy a enseñar a como conseguir millones y millones de polvo estelar de manera automática Vale, cuando digo millones en realidad es la cantidad de polvo estelar que ustedes deseen por ahora sin ningún riesgo de baneo Esto utilizando el mejor mod farmer para mi concepto de Pokémon GO, recibe el nombre de PG Tools Es un tutorial que me han estado pidiendo bastante, es un tutorial completo para poder utilizar la modalidad de Pogo Autogron Esta modalidad básicamente recibe el nombre de pack, Pogo Autogron Y básicamente se enfoca en lo que son los rockets, venciendo rockets automáticamente, consiguiendo oscuros y todo el rollo Aclararles que este tutorial va a ser explicado por amigo moderador, suscriptor del canal, Dr. Gengar Vale, él es el que va a proceder a hacerles la explicación ya que se tomó el tiempo de grabar este video para ustedes Y que lo entiendan perfectamente, ok Entonces amigo Dr. Gengar, muchísimas gracias Así que los voy a dejar con el video muchachos Y aparte de eso en el comentario fijado, queda el grupo de Telegram Ahí pueden contactar a Canaya13 o Koi para hacer compra de las licencias de Pogo Autogron Porque si gente, es de paga Vale, gente no me alargo más, ahí los dejo con el video Espero les funcione, si tienen dudas como siempre aquí en los comentarios Y dejen su like desde ya porque la verdad es que es un tutorial totalmente completo Nos vemos en el próximo video Bueno chicos, para todos los que nos han estado preguntando estos últimos días con respecto al mod que utiliza Kakashi La verdad es que les presento PgTools Es una herramienta, un mod farmer que está compuesto por dos módulos grandes Uno conocido como Pack Pogo Autocatch Que nos permite capturar pokémones de manera automática Y no solo eso, bueno, tienen una serie de configuraciones que seguramente Kakashi las va a mostrar en algún tutorial Hoy día nos vamos a enfocar en lo que es Pack Que es el Pogo Autocron Y que nos permite captura automática de líderes y recluta del Team WoW Rocket Bueno, ¿Cómo se adquiere PgTools? Lo primero que hay que hacer, obviamente, y como requisito principal, estar en nuestro equipo ruteado Este mod no funciona en equipos que no estén ruteados y tampoco funcionan en emuladores Es muy importante, chicos, que lo tengan súper claro Ya que no funciona de esa manera No os va a correr ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, en la página de PgTools, que es la que estoy mostrando en este momento Ustedes si vienen Pueden encontrar Dos versiones generalmente hay para este tema Una que tiene que ver con una versión final Y siempre hay una beta Ya, de testeo obviamente Podemos utilizar cualquiera de las dos, no hay ningún problema Ya, porque la dos es válida Tienen que fijarse, sí, chicos Siempre que el PgTools que ustedes van a utilizar Esté de acuerdo a la versión de Pokémon GO que se esté usando en el momento Ya, ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que algunas personas descargan PgTools Pero actualizan el Pokémon GO y quedan las versiones diferenciadas O distintas, perdón Por lo tanto, no funciona Ya, acá si ustedes se fijan Siempre está indicando la versión con la que es compatible En este caso, por ejemplo, está compatible con la 2.6.5 Tanto la versión final como la versión beta Ya, por lo tanto, estas versiones son iguales Cualquiera de las dos podría funcionar Hay casos, por ejemplo, en los cuales sale una actualización de Pokémon GO Y es probable que la versión beta vean que es compatible con esa versión Pero la versión final sigue operando con Con el Con el Con el final, digamos Ya, así que ustedes tienen que estar súper atentos a ese tema De no actualizar nunca de manera automática el Pokémon GO Porque puede ser que queden ahí Sin poder utilizar el El PgTools Pero como les digo, la versión beta generalmente siempre está actualizada Con la última versión de Pokémon GO Bueno Ya dejamos un poco la explicación de lo que es PgTools Y nos vamos directamente a la aplicación Yo acá la tengo en el teléfono Se la voy a mostrar en este momento Una vez que lo tengan Van a ver esto Ya Básicamente, esta es la versión de PgTools Es una versión Como les digo, donde ustedes pueden ver en este apartado Tanto lo que es pack Como lo que es pack Ya Tienen que tener una licencia obviamente Para poder adquirir la licencia Tienen que Entrar al canal de Discord O pueden directamente Consultarnos los canales de Kakashi Ahí tenemos sponsors Como es Kodi Como es Carlos Anaya también O Canaya 13 Adquirir la licencia Bueno, nos vamos a enfocar en pack Ya como les digo Si ustedes se fijan Pack tiene hoy día tres Tres formas también internas de poder operar Ok Ustedes se fijan acá Tiene la forma del escaneo cercano El modo teletransporte Y el modo manual La verdad es que la mayoría Y el 80% de las personas Utilizan el modo de escanear cerca Ya Yo se los voy a ir explicando Básicamente en qué consiste Esto consiste en poder Pones tu avatar en el mapa Y el avatar va a ir girando Porque para Y luchando contra los Contra los líderes O recluta el Teamwork Ya de manera automática El método de teletransportar Es un método Que les voy a explicar En otro video Ya Porque este se utiliza En conjunto con otra aplicación Que también Que también vamos a mostrar En el canal Que es el GPS Wrapper Ya Por lo tanto Ahora no nos vamos a enfocar Mucho en esta Ya Sino que nos vamos a enfocar En el escaneo cercano Y les voy a botar Mi configuración Para que ustedes también La puedan mirar Dentro de las configuraciones Tenemos la primera Que tiene que ver Con opciones de ataque Ya Que La verdad es que aquí Tienen varias opciones nuevas Que no estaban en versiones anteriores Y tenemos por ejemplo El escaneo de recluta señuelo ¿Para qué sirve esta opción? Bueno Esta opción básicamente Es para que Cuando estemos en Eventos Rocket Y aparezca Giovanni Y no queramos luchar Y no queramos luchar con Giovanni Activamos esta opción Ya de esa manera Cuando aparezca Giovanni El pack no lo va A No lo va A derrotar automáticamente Y ustedes quizás No perder ese Ese radar O capturar al Pokémon Que no No quieren capturar ¿Ok? Por lo tanto Es muy importante Es muy importante Que Que prendan o enciendan Esta opción Si es que no quieren Ahí tener temas Con Giovanni Tiempo de espera Para la captura La verdad es que Estas son configuraciones Que no se tocan mucho Y se usan básicamente Para que Para que tenga una Performance adecuada La herramienta Así que esto lo dejamos Así como está No hay ningún problema Nos vamos a la segunda opción Que es la opción de captura Acá ya se pone Más interesante el tema Acá básicamente Lo que podemos hacer Es saltar La pantalla de captura Si Si activamos esta opción La verdad es que No vamos a ver Nunca una pantalla de captura El Pokémon se va a atrapar De manera automática Y no vamos a ver Esa captura Ok Ubicación de captura Este Este apartado Es súper importante Perdón Y Y tienen que ustedes Tenerlo súper claro Porque Tiene que ver un poco Con el método Que utiliza Paz Para la captura Y ahí es el famoso Método Alan Que en algún momento No sé si lo habrán escuchado Pero bueno Lo explicamos rápidamente El método Alan La verdad es que Consiste un poco en Tener una coordenada base Que generalmente Esa coordenada Corresponde a la última A la última coordenada Donde Donde la persona Tuvo interacción Es decir Atrapó un Pokémon Gira una Poké parada O Tuvo alguna interacción Y que es lo que hace Esto básicamente Lo que hace Que cuando uno Se encuentra con un Pokémon oscuro Y entra a la pantalla De captura Antes de capturarlo Saltamos a esta coordenada Y desde esta coordenada Lo capturamos Es decir Entro a la pantalla de captura Me teletransporto a esta coordenada Atrapo al Pokémon Y vuelvo a la coordenada Donde se encuentra el Pokémon Ok Eso no lo tenemos que hacer Nosotros manual Eso lo hace automático El pack Por lo tanto Ustedes no se preocupen Si tienen que tener Como les digo La certeza De que esta coordenada Me corresponda A la coordenada En la cual ustedes Tuvieron como interacción La última vez De lo contrario Podría generar software Bueno Acá tiene una serie De apartados Donde ustedes pueden ver Lo que quieren capturar Si quieren Lo pueden capturar todo Pueden capturar solamente Pokémones de IV 100 O un 2 Pueden capturar Pokémones de IV 0 Algunos coleccionistas Lo utilizan Yo me incluyo Y a mi me gusta Atrapar los 0 Pueden activar esta opción Que les permite a ustedes Que va a capturar Un Pokémon Cuando este Pokémon Tenga un IV Superior a 86 Y al purificarlo Quede de 100 Si se cumple Esa regla Lo va a atrapar Si es que ustedes Seleccionan esta opción Y bueno Yo creo que la más importante La que todos buscan Es capturar a Pokémones Shiny También pueden capturar Pokémones por IV Ok Ustedes pueden Apretar acá Y pueden ir agregando 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 coordenadas Se fijan ahí Agregando El Pokémon Que ustedes deseen Y le pueden ir Seleccionando Lo IV Que esto generalmente Se utiliza Para Para BB Por ejemplo Un 01515 Etcétera Ya Si no quieren utilizar esto La verdad es que Pueden Pueden limpiar Y ya no No usarlo Eso es con respecto Al apartado De captura Bueno Acá pueden ver El IV del Pokémon Encontrado Es decir Cuando entran a la pantalla Captura Y viene el Pokémon Que están capturando Pueden ver En vez del nombre Los IVs Que tiene ese Pokémon Ok Bueno Coordinadas base La verdad es que Uno acá puede poner Distintas coordenadas Ya Pach Por defecto Trae coordenadas Predeterminadas Que son coordenadas De puntos calientes Ok Por ejemplo Si yo presiono acá Coordenadas predeterminadas La verdad es que Aquí me va a mostrar Una serie de puntos calientes Como les digo Nueva Zelanda Japón Taiwán Francia Zaragoza España La Tierra Y New York Ya esto básicamente Es Manhattan O Central Park La verdad es que Estas coordenadas Son donde Vamos a hacer El farmeo Ok Un punto muy importante Acá chicos Que la verdad es que La mayoría de la gente Que usa Pach Cuando lo utiliza Ve que se reinicia Constantemente Y eso pasa Específicamente Porque Pach Funciona de la siguiente manera Pach lo que hace Es que primero Va a la primera coordenada Que ustedes tienen acá Ok Y comienza a farmear Todos Todos Los líderes O reclutas Que estén alrededor De esta coordenada Y comienza uno a uno Por eso Se llama escaneo cercano Porque va a empezar A escanear Todos los líderes Que estén cerca De esta coordenada Y va a empezar A girar Y a Perdón Va a empezar a capturar Y a Luchar contra los líderes Y una vez Que ya deja De tener Líderes O reclutas Porque hay momentos En los cuales Los líderes Ya se acaban En ciertas Pokeparadas Y si Pach detecta Que ya no No se regeneró Ningún recluta Se reinicia Ok Pach se reinicia Y cuando se reinicia Y vuelve a operar Aparece En la segunda coordenada Y vuelve a hacer lo mismo Es decir A partir de esta coordenada Comienza A caminar Y a escanear Pokeparadas A luchar Contra los rocket Y a capturar En la medida Que ustedes hayan definido Arribas Que era lo que querían capturar Y cuando Deje de encontrar Recluta En esta coordenada Se va a volver a reiniciar Y va a volver a partir Pero va a partir En la tercera coordenada Ok En la tercera coordenada Por lo tanto Acá va a ser nuevamente Lo mismo Y cuando dejen Encontrar reclutas Va a saltar A la cuarta coordenada Y a la quinta Y a la sexta Etcétera 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 Dependiendo de las coordenadas Que ustedes tengan acá Mi sugerencia Es que mientras más coordenadas Ustedes tengan acá Menos reinicio Va a tener el pack Porque efectivamente Siempre va a tener reclutas Que con los quienes Contra los cuales luchar O pokémones que atrapar Ok Por lo tanto Es recomendable Tener varias coordenadas acá Doctor Me preguntan mucho ¿La captura De Recluta Perdón ¿La captura de pokémones oscuros Genera cooldown? No La verdad es que no genera cooldown Por el método explicado anteriormente El método Alan La verdad es que Tiene esa facultad No genera cooldown Por lo tanto Es una buena Una buena manera De farmeo Eso básicamente Es lo que está en esta opción Siguiendo con el orden Tenemos las opciones De transferencia Acá la verdad es que Si ustedes están capturando Y quieren transferir Algún pokémon en específico Ustedes Por ejemplo Seleccionan esta opción Aquí tenemos Purificar Antes de transferir Es decir Purifica el pokémon Y lo transfiere Si selecciona esta Bueno Vegetable transferirá Todos los pokémones Capturados Todos Incluidos los de Los de Los de pvps Que pusieron pvp Pero Nunca va A transferir A los legendarios 100 Shiny Y Porque eso Si son como Los que todos sabemos Y todos los que queremos Por lo tanto No Ok Con respecto A A veces estamos Como caminamos Y estamos Iterando dentro del mapa Generamos kilómetros Y por lo tanto Se podrían activar Incubar Y evolucionar huevos También es una forma De De querer Y si ustedes quieren Eliminar esos pokémones Los eliminan No hay ningún problema Con esta opción Ya Aquí hay transferencias Seleccionales Si ustedes quieren De igual forma Transferir Shiny Y pokémones 100 Bueno Seleccionen estas opciones Y lo van a estar haciendo Opciones de inventario Pokémon Bueno Este es un tema La verdad Que Que son configuraciones Para el Que funcionan como mod La verdad Si ustedes quieren Transferir en masa Es decir Que dentro del inventario Ustedes seleccionen Los pokémones Y los puedan transferir Tienen que activar Esta opción Para poder hacer eso Si no No van a poder Y Bueno Mostrar el ID En lugar del nombre Ya Esto es para mostrar Como les decía En el inventario Que pueden ver En vez del nombre Pueden ver Los IPs que tiene El nivel El nivel Etcétera Del pokémon Ya Básicamente es eso La siguiente opción Tiene que ver Con el inventario Aquí como ustedes Pueden ver También configuración Para el inventario Yo la verdad Es que Máximo 100 pociones Super poción 100 también Revivir 100 Revivir Máximo No tengo Seriado en 100 Es decir Que si Por algún motivo Algún líder Me entrega Una recompensa De Revivir Máximo Y yo tengo Ya tengo Los 100 Eso El resto Los va a eliminar Ya la verdad Es que Trato un poco De eso Vaya La verdad Es que No guardo Salvo La espiña Y la Frambu dorada Plateada Perdón Y dorada Y bueno Respecto a Un objeto La verdad Es que Aquí cada uno Elige Lo que quiere Lo que quiere Guardar Y lo que no Esto es súper importante Vaciar la bolsa Porque si no Vaciam la bolsa Y se nos llena No vamos a poder Guardar Componentes Rocket Por lo tanto Nos vamos a poder Generar El radar Rocket Y si no Generar El radar Rocket La verdad Es que No vamos a poder Hacer líderes Ya Entonces Es muy importante Esta opción Tenerla bien En cuenta Tiene opciones Que estas opciones Son nuevas Ya que tiene que ver Con poder utilizar Huevo Suerte O trozo estrella Automáticamente Ya Aquí uno define Cuántos trozos Estrellas Huevos Quieres que El pack Vaya utilizando Ya Esto es también Para no estar Preocupado Nosotros De poner huevo O de tirar Trozo estrella Bueno Y funciones Ya menos utilizadas Como por ejemplo La función para huevo Esto es para que Vaya incubando huevo Mientras nos encontramos Caminando de manera automática Si detecta que hay Hay un huevo Sin incubarlo Incuba Utiliza solamente La incubadora Normal No utiliza ninguna Especial Así que no se preocupen Por eso Funciones para compañeros La verdad es que aquí Es para alimentar al compañero Le va dando la falla Y lo va manteniendo En el mapa Como los otros mod Y opciones adicionales Por ejemplo Bueno Si queremos que no nos Estén notificando En el Discord Cuando la bolsa Se llena Ya Nos manda un mensaje Al Discord Y si lo tenemos Lo tenemos configurado En nuestro teléfono Nos va a aparecer ahí El mensaje Y nos vamos a dar cuenta Ya Opciones para mejorar El rendimiento Bueno aquí Si uno selecciona Esta opción La verdad es que Por ejemplo Hace desaparecer Las pokeparadas Del mapa Solo carga La pokeparada A la cual Estamos accediendo El resto Lo elimina Como todo el mapa Eso es como Para ir Optimizando un poco Tocar para teletransportarse Bueno Como funcionan Los otros modos Uno toca y se teletransporta Pero la verdad En esta modalidad Como es automático La verdad es que No es necesario Estar teletransportándose Acá uno puede elegir Un nombre Ya El nombre que aparece En el avatar Por temas de seguridad Obviamente Aquí uno puede poner Un nombre también Personalizado Pero bueno La verdad es que La mayoría de la gente Deja este mismo Ya Mantener la pantalla Encendida Esto quiere decir Que cuando Lo dejamos en la noche Por ejemplo Está siempre La pantalla encendida Ya Esto la verdad Es que tiene Unas opciones dentro Y que tiene que ver Con usar el sensor De proximidad Por ejemplo Que eso es súper útil Uno si Uno si Selecciona la opción De sensor de proximidad Y su teléfono Cuenta con Sensor de proximidad Lo que puedes hacer Es que Deja el pack funcionando Le pones una tarjeta O le pones un papel Encima al teléfono Como si fuera Una cara Un rostro humano O la oreja Cuando te pones El teléfono En la oreja Te se apaga Ya Acá pasa exactamente Lo mismo Es para eso Se lo deja así Le pones una tarjeta Un papel Y se apaga Pero sigue funcionando Ya no No es que se apague Por lo tanto La opción Es una opción Súper útil Y la verdad Chicos Es que Eso con respecto A pack No No tiene No tiene más que eso Ya lo han visto Yo lo voy a iniciar Ahora un poco Para que ustedes Vean como Como se configura Pero antes Les quiero mostrar Que es súper importante Y que es lo que hago yo Por ejemplo En las opciones De captura Yo le configure La coordenada Que es esta Que es una coordenada De Nueva York Y básicamente Lo que yo hago Es también configurar Esa opción En el joystick Ya Esa coordenada Perdón Entonces si ustedes Se fijan acá Yo inicio mi joystick Oculto Ya para que no se vea Acá Porque la verdad Es que como no No voy a estar moviendo Inicio el joystick Y luego inicio PGTools Con escaneo cercano Ok Y Iniciamos el servicio Que inyecta Pokémon GO Esperamos aquí Care Ingrese a la cuenta Ingresó Y ahora van a ver Cómo está operando Un poco el tema Entonces se fijan Aparece en la coordenada Y ahí ya detectó Una poke parada Como estamos en eventos Hay demasiada Entonces Que es lo que va haciendo Llega Combate Siguiente Combate Siguiente Combate Siguiente Y así va Operando por todas Las poke paradas Cura Como hay escaneo cercano Es lo que les decía Un poco O sea va a ir Escaneando poke parada A poke parada En la medida Que estén bien cerca Ok Cuando no están cerca Las poke paradas Se te transporta Un poco Y busca Ya Y cuando ya se queda Sin poke parada Bueno como les decía Anteriormente Regresa nuevamente A la coordenada Básicamente es eso Lo que está Lo que está haciendo Bueno acá Te muestro un poco Un poco Los pokémones Que llevamos Yo un poco Desde que comenzó El evento Tenemos un poco Ahí Capturado Y acumulado Ok Y bueno chicos La verdad es que Eso ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Que hayan podido Mirar la configuración Que tengo yo Por lo menos En mi equipo Personal Y Kakashi Es probable que Complemente también Este video Con algún tutorial O algo Que a ustedes les sirva Y entre más en profundidad Por ahora Yo los dejo Y les prometo Que viene otro video Donde les voy a mostrar Lo que es el burper Que también es algo Que me han estado Preguntando mucho Así que bueno Hasta la próxima Cuídense Como dice Kakashi Lávense las manos Miren a ambos lados Antes de cruzar la calle Y nos estamos viendo En los directos Un saludo Un saludo Un saludo Lávense las manos